No podemos ser omisos, hay que escucharlo y es por ello que en resumen les platico que habré de presentar por segunda ocasión la iniciativa en el próximo pleno, esperando que en esta ocasión si se discuta, que le den la importancia y la relevancia correspondiente en la comisión y que se pueda votar en pleno. Yo quiero aprovechar y veo que esta es una oportunidad para que se le dé un empuje en San Luis Potosí.